Sí, claro. Hendrick, Mappé, Rodrigo, Vinicius, Benningham. ¿A quién? ¿Sabes qué? Pero es justamente hasta el segundo tiempo cuando entra Vinicius que ahí es donde se conecta y se rompe el partido a favor de Real Madrid. Yo te diría que se conectan hasta después de la primera bofetada que le da el español de Barcelona. Un equipo limitado pero muy combativo en este partido. Y de verdad, el 4 a 1 te haría pensar que el Real Madrid dio un partidazo y no es así. O sea, no es un juego que pongas como muestra de lo que esperaría Ancelotti. Es una gran reacción. Tienen mucha pegada, como decía Paco, una profundidad bárbara y terminan atropellando a su equipo. ¿Se pueden dar ese lujo de no dar un gran partido y terminar robando por la cuota de calidad? Hace rato que el Real Madrid no da los grandes partidos. Es que en esta temporada no ha dado uno. No, no, pero... Redondo. Ha ganado Champions sin ser brillante. Es un equipo muy práctico, muy pragmático. Ha tenido partidos malos. Eso es lo que... Sí, sí. Partidos malos y los gana. No es que sea pragmático. No, pero ahorita tiene mucha pegada. Hoy tiene cuatro adelante, cinco que tú salen. El que juega mejor actualmente en la Liga Española es el Barcelona. Sí, claro. El Barcelona es el que está dominando la Liga, pero el Real Madrid saca resultados. Ahora, no requiere el Real Madrid de jugadas como la del penal, porque la jugada es afuera del área. O sea, es afuera del área y no requiere de eso, de que le marquen otra vez un penal a favor. Creo que van cinco en lo que va de la campaña a favor. Estaba definido ya a esas alturas. Por eso te digo, no lo requiere. No lo requiere. ¿Para qué? El penal de la jornada anterior a mí se me hizo rigorista. El pisotón a Vinicius, dices. A mí se me hizo rigorista. Pero fíjate, van a jugar, perdón Paco, contra el Alavés próximo martes y luego Atlético de Madrid. ¿Qué es de los equipos que podrían llegarle a penalizar un arranque de partido como el que hoy tuvieron? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Son pocos. Pero de lo que decías, Pietra, hoy el que mejor juega es el Barça. Si juegan hoy Barça-Real Madrid, ¿a quién le vas? Bueno, ya sé quién le vas. ¿Quién ganaría? ¿Pero quién crees que vaya a ganar? El Barcelona. Bueno, no sé por el arbitraje, ¿verdad? Pero el Barcelona. No, no, no. Pero bueno, la respuesta del Barcelona es Yamal, que te hace gol o asistencia en cada partido que ha disputado. O sea, Yamal atraviesa por un gran momento. Mencionabas. Pero hoy Flick tiene ocho ausencias. Ocho ausencias. Muchas ausencias, ¿no? Barcelona. Pero mencionabas el partido contra Atlético de Madrid. Justamente esa fue la última derrota que tuvo Real Madrid. Hace 38 jornadas. 38 jornadas, 3 a 0, que nunca se aprendieron el juego aéreo y por ahí les cayeron los goles ese día del Atlético de Madrid. Y el partido es en el Metropolitano, otra vez, ¿no? Que es la casa donde hace su fortaleza el Atlético de Madrid. Vamos a ver si este Real Madrid aprendió de aquella ocasión. Sí, pero de verdad con esa pegada que tienen pocos son los equipos que le pueden llegar a ganar en la liga. En la liga te sobran dedos de una mano. Sí, claro. Claro, el Atlético invirtió mucho y tiene buen equipo. Se ha reforzado en defensa. Se ha reforzado en cuanto a que habían olvidado lo que era la esencia del Atlético y está hoy fuerte en defensa y además con la incorporación de dos grandes delanteros como el caso Sorlotti y de Julián Álvarez. Pero lo del Barça también está mejorando. Yo sigo pensando que el Real Madrid está arriba a llevarse penales y sin penales. Ahora, ojo, mañana Barcelona tiene una aduana difícil enfrenta a Villarreal que está metido en los primeros lugares de la liga. Tiene ausencias. Sí, tiene ausencias como dice Ciro. A mí no me extrañaría que si bien le vas a que saquen el empate. Ya con Mónaco sufrieron y perdieron el partido. Dos veces han perdido con Mónaco. El tema es que el Barcelona se va a presentar al juego contra el Villarreal que veíamos con menos de 72 horas de descanso habiendo jugado 80 minutos con 10 futbolistas en ese partido contra el Mónaco que terminan perdiendo y por las ausencias que tiene Hansi Flick podría tener que utilizar el mismo once que jugó el jueves pasado. ¿Tando al hombre expulsado? No, no pasa nada. Está expulsado en la Champions. Está sancionado en la Champions. Ah, sí, si pierdes a Ferran Torres. Ferran trae suspensión en liga y son siete lesionados y un octavo pasajero de los ausentes que es Ferran por suspensión. Y el sancionado fue en Champions el expulsado Erick García. Erick García a mí no me encanta en el Barcelona. Tuvo un buen torneo con el Girona en el pasado pero en el Barça todavía no. La presencia va a ser Dani Olvo que venía encajando muy bien el refuerzo bomba del equipo y venía encajando muy bien haciendo goles todos los partidos y ahorita no lo podrán tener tres semanas. Pero ya está Jamal con 17 años una barbaridad. Muy bien. Hay dos culés muy ilusionados con el título. No, yo le digo por Ciro y por Petriña. ¿Tú no eres culé? Yo pensé que sí. No, no, no. Ahora es la pausa. Regresamos con más.